Música 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 ¡Gracias! 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 Yo me estaba pidiendo que me estaba poniendo los detrás del otro Así es ¿Está bueno? Sí, así es Así es Así es Así va en ese costo, va en el otro Sí Está bueno ahí Sí, la cola Sí Está bueno Gracias, Roberto Ay, usted, Roberto, ¿qué dice? Perrillo ¿Qué es? ¿Por qué? Hermana, ¿la qué? Roberto Berrillo Miren, vecina Sí, miren, igual a los suyos, miren Roberto Berrillo Roberto Perrillo Perrillo Perrillo, pa Roberto Berrillo Miren allá, ya puede pasar igual a una Bueno Miren allá, ya puede pasar igual a una Miren allá, ya puede pasar igual a la Bueno Ah, la холодa, ya puede pasar igual a la Miren allá, ya puede pasar igual a la Mira, la GRAD legg petite ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!